¿Hablamos de nefrología? Usted ya la conoce, la doctora Lucrecia Fassi. ¿Cómo estás, Lucre? Hola, Ricardo. Buenas tardes. Un gusto tenerte. Hemos hablado con el doctor Eduardo Richardet. De hecho, venimos de hablar con él de esta nueva historia de la obesidad y el cáncer y lo que pasa con la diabetes. Y la diabetes es el tema... Ya hablamos de hipertensión y hoy lo estamos haciendo, como la vez pasada, de diabetes. ¿Qué hago? No me puedo controlar. Señor, yo hago lo que dice el médico. La pregunta es, esto se lo escuché decir a millones de diabéticos que conozco y la verdad es que nunca se cuidan. ¿Le podemos poner un mensaje de alarma para que no entren en diálisis? Sí, es difícil. Es difícil, pero es muy importante, más o menos por lo que ya hablamos en el programa anterior, porque es una enfermedad que al ser silente y al no provocar muchos síntomas, uno se confía y el daño empieza a progresar y cuando uno ya se da cuenta, a veces es demasiado tarde. Por eso es muy importante que por lo menos una vez al año o dos veces al año consulten con el diabetólogo, mantener las glucemias estables, porque no solamente en el riñón, sino en un montón de órganos, pueden provocar serios problemas. Orina mucho, orina con espuma. Esos son los síntomas clásicos que hablan ustedes de que estamos ante un problema renal. ¿En el diabético ese síntoma cambia? No, muchas veces uno de los primeros síntomas puede ser o la nicturia, que es cuando uno empieza a orinar mucho de noche, empiezan a orinar más cantidad, mucho volumen de orina y también pueden ver mucha espuma en la orina. Si llegan a notar esos síntomas hay que consultar urgente a un nefrólogo. ¿El análisis de sangre me determina que estoy ahí al borde o no? Sí, es importante un análisis de sangre con una buena función renal, donde se valora los niveles de creatinina, de urea, y también es muy importante una orina de 24 horas, y si a veces es muy complicado juntarla, es medio problemático, con un análisis, la primera micción de la mañana, uno ya puede saber si ese riñón está dañado o no por la diabetes. ¿Hay medidas de prevención a pesar de estar controlado para no seguir dañando ese riñón? Sí, hay muchas medidas de prevención, por eso es muy importante que consulte con su diabetólogo de cabecera y si ya hay un pequeño daño renal donde hay una disminución del filtrado de la función del riñón, que lo deriven al nefrólogo porque hay un montón de drogas que pueden proteger ese riñón para que no progrese a un daño más severo. Lucrecia, muy completo, hasta la próxima. Muchas gracias.